Mi, 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 once again, once again, once again, once again. Buenos días, tardes y noches, mi gente. Como la prometida deuda, hoy les traigo el video de lo que es preparar la resortera. Anteriormente ya yo les había hecho lo que es preparar esto, la horqueta. Ahora vamos a hacer el video de cómo preparar la resortera completa. Aquí tenemos lo que son la horqueta, los cuenitos de piel, la goma, comista y otro tipo de goma. Así como pueden ver, así empezaremos a lo que es preparar la horqueta, lo que son las tirachinas, tiradores o de solteras, no sé cómo lo llamen a su país. Ustedes vengan abajo en los comentarios cómo lo dicen a su país. Así que empecemos con el video, espero que les guste. Ah, no olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen los videos según yo suba. Empecemos. Bueno, yo como pueden ver aquí ya yo tengo uno listo que es de unas gomas de los que usan en la zona, en el hospital. Yo lo hice de eso porque si ustedes lo buscan en ambas pueden encontrar ese tipo de goma. Les enseñaré cómo ponerlo en el cuero. Yo lo que hago es que la primera es demasiado larga, la divido en dos y lo que hago es. La paso por este tipo de cueva. La pongo pareja aquí. Y luego tengo la pareja así, la otra hago es esta. Jalamos un poquito. Un poquito más. La pongo pareja aquí. La pongo pareja aquí. Gracias. 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 Maristó. ¿Y cuándo es que tú... tú está apagada? Ah... Ahí había. ¿Por qué? No, tú me dijiste que tú no lo vives. ¿Que no te di? Que tú me dijiste que tú pares también, ¿qué ve? No sé, porque no... yo no te vi a dónde dí. El niño piensa bien, yo le dije a la señora de la gente, uno es tuyo, voy a dar cuatro millones de dólares, uno es tuyo, y yo creo que está ahí sola, no sé, ya estaba ahí, estaba sola por este tiempo, pero ya tenía un hombro. Ya tenemos dos, yo lo que hago es, que el hombro, de dos colores. La arena amarilla. Y ya tenemos amarilla y verde, ya está, vamos a ver, si lo va a ver. Re soltera. No pueden ver, esa es la forma que usaremos, no me dieron así, lo que dicen es que aquí hay un paciente de la amarilla. Y le puse uno azul, y uno azul, como pueden hacer, lo pueden hacer de dos formas, lo pueden hacer. Pasamos lo que es las cinco gomas por el cuero. Y la hacemos en forma de cadena, para que no quede fuerte. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Venga, vamos a dos. Tres. 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 Pongamos nuestra izquierda. Esa no la pasamos aquí. O si quieren hacerla también. Que esto entre por acá. Ahora, la pueden pasar ahí. Pero a mí me gusta así. Fue más de cadena. Así queda más fuerte. Por acá. Pasamos aquí. Usamos una bomba de ella. Le dedicamos aquí. Usamos una de ella. Para cerrar. y así hacemos todo el proceso voy a cambiar el tapón rojo para que quede la combinación bonita pasamos aquí ponemos la otra luego la otra y hacemos el mismo procedimiento colocamos la jorqueta colocamos bien cogemos nuestra goma y amarramos le dan vuelta que quede bien ajustadito ahí para que cuando se le periquen no se le salga y como pueden ver ya esta preparada ahora prepararemos la otra son tres tipos ponemos esta ya estaba preparada para que quede bien ajustada y la llevamos a un mercado que quede me gusta que quede muy bien ajustada vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a hacer el mismo procedimiento que quede bien ya está y ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora bien ¿Préis? 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 traeme algo para yo no se ahora posame algo y yo me traigo me vas a hacer una emergencia y volverme a hacer el mismo procedimiento y la chica ahora pasamos con él si ustedes se fijan en este tipo de cuerdos este cuerdos yo lo hice un poco personalizado yo lo hice un poco en tela en una máquina de un amigo yo pongo un trozo de tela lo doble le di varias corturas para que pueda sostenerse y tenga un poquito más de fuerza y como pueden ver también se puede utilizar en ese tipo y volvemos con el mismo procedimiento con las otras arqueticas, con las más pequeñas como estamos aquí volvemos volvemos este es es este es el carro cogemos el otro y le doblamos el mismo procedimiento con vos no el mismo procedimiento con vos cerramos el vueltecita por todas partes para que eso se sostenga bien presionamos, presionamos, vuelvo, círculo, y vengan y abrimos y cerramos y cerramos ustedes vengan y vengan las piernas de proceso y todo esto se trata del mismo proceso, solamente con diferentes ojos medimos hasta ahí agaramos y agaramos la vuelta otra vez y agaramos y agaramos y agaramos y ahí está nuestra tirachina armada como pueden ver ahí tenemos tres tipos de tirachina con diferentes materiales diferentes tamaños usted las hace como le guste como pueden ver yo tengo aquí otro cuerito de pie pero decidí ponerlo con esta para que ustedes vean que se puede también esto es un pedazo de tela que yo le di una cuanta costura en una máquina para que coja un poquito más de fuerza y todo se puede, todo se puede bueno ya ustedes saben espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse denle mi like si me vea nada que eso no le cuesta nada tampoco aquí ven la campanita para que les lleguen los videos cuando yo los suba como pueden ver tenemos tres tipos de resorteros tres tipos bueno espero que les haya gustado de todo corazón y cuídense nos vemos en un próximo video les saluda Juan bye ay se me olvidaba decirles que les subiré otro video probando lo que son las tirachinas de resortera o gomera no se como le dicen en su país déjenlo aquí debajo en los comentarios en el próximo video les mostraré los resultados tirare unas cuantas piedrecitas bolitas así que nos vemos un saludo me quedo y la me ¡Suscríbete!